Muy buenas a todos y bienvenidos a la entrevista a este espacio de Radio Televisión Mogán en el que últimamente estamos conociendo al profesorado de las escuelas artísticas en el día de hoy toca el turno de Obed García, el ex profesor del área de viento metal y también es responsable del conjunto instrumental de las escuelas artísticas Muy buenas Obed, ¿cómo estás? Muy buenas, bien ¿Bien tranquilo? Sí Obed, coméntame primero que todo, ¿qué impartes exactamente dentro de las escuelas? Bueno, pues principalmente mi actividad en la escuela está dirigida a impartir clases de lo que es todas las especialidades del viento metal Eso engloba trompeta, trompa, trombón, bombardino y tuba O sea, ¿todos esos instrumentos das las clases tú? Sí ¿En una semana? Bueno, sí Y aparte, pues también eres el responsable de ese conjunto, digamos, de todos los alumnos Exacto, de lo que es la unión de instrumentos de la escuela Lo que podría conocerse como una banda, pero nosotros la llamamos conjunto instrumental Pues yo soy el responsable de llevar los ensayos y después algunos conciertos que hacemos ¿Cuándo empezaste en el mundo de la música? ¿Cuándo te empezó a interesar? Pues la música me empezó a interesar alrededor de los tres años, más o menos Y fue más que nada por la influencia de un primo de mi padre que estaba estudiando música Se compró un teclado más avanzado y su pequeño teclado se lo regaló a mi padre para que me lo diera a mí Y en cuestión de a lo mejor unas cuantas semanas empecé a sacar canciones de oído Todavía no tenía cuatro años Entonces, lo que empezó siendo un juego Poco a poco mis padres vieron que podía haber algo más Y entonces empezaron a orientarme Hice las pruebas para el conservatorio Entré muy pequeñito, con seis años y medio Y luego pues de ahí en adelante muchas cosas más ¿Cuánto tiempo estuviste en el conservatorio? Porque si empezaste tan bien Pues la realidad es que yo entré con seis años y medio cuando no se podía entrar a esa edad Se equivocaron con el tema de las fechas Y al final me quisieron dejar fuera Aún habiendo superado las pruebas Y bueno, mis padres reclamaron Tuvieron que admitirme Pero lo que hicieron fue tenerme unos años en cursos preliminares, preparatorios Estaba adentro, pero no estaba adentro Vale Y bueno, al final pues hice lo que es el grado elemental Plan LOXE, el profesional Y lo que es el superior Por los años ya de la licenciatura Sí me fui a estudiar fuera Dentro de, porque yo no estoy muy puesto en este tema Dentro de esta formación Tú eliges una rama O sea, me imagino que imparte varias cosas Pero después te especializas en una rama, ¿no? Por así decirlo, ¿o no? Sí, en el conservatorio La especialización va por instrumentos Desde un principio Tú eliges un instrumento Y a lo largo de tu carrera Toda la educación va a ir orientada a ese instrumento Luego con el tiempo pues Puede surgir, pues en mi caso Que como en muchas escuelas O en la totalidad de ellas No hay un profesor por especialidad instrumental Entonces, pues nosotros Tenemos que especializarnos En tener la capacidad de poder impartir Esas distintas especialidades Ya que la mayoría de escuelas de música No tienen un presupuesto Que permita contratar profesores para todas las especialidades Vale ¿Y tú cuál fue el instrumento que elegiste? Trombón Vale, o sea, esa es tu especialidad Exacto Luego ya pues empezaste a aprender Los otros vientos Pero todo de viento metal, ¿verdad? Exacto Tengo que decir que lo que es la técnica del viento metal Es similar Prácticamente es la misma Lo único que cambia es el diámetro de la boquilla El largo del instrumento Y en el caso del trombón Con respecto al resto de instrumentos Es que la mecánica del instrumento Del trombón Tiene que ver más con el movimiento de la vara Vale Y lo que es la trompa, bombardino Y tuba Y trompeta Van más con pistones o cilindros ¿Qué es para ti la música? Bueno, si fuera a decirlo de una forma académica Tal como la conocemos El arte, combinar No, no, no Pero realmente la música para mí es el momento en que puedo conectar conmigo mismo Es cierto que cuando te dedicas a la música Pierdes ese recinto en el que te encuentras contigo mismo Porque pasa a ser una obligación Ya no es tu momento de disfrute Si no es tu trabajo Tienes que tocar lo que te dicen Donde te dicen Y el tiempo que te dicen Entonces Cuando tu pasión se convierte en trabajo Ya no la disfrutes de la misma manera Pero hay ciertos momentos en que tienes un reflejo Ahí que dices Oye, pues me gusta lo que hago Y luego lo importante es encontrar ese momento de intimidad con tu instrumento Por ejemplo, yo toco Además del trombón toco el piano Y como mi instrumento principal es el trombón Me es más fácil cuando tengo un rato libre Coger el piano y evadirme Y tranquilizarme si tengo nervios O simplemente buscar un momento de encontrarme a mí mismo A veces, bueno, me imagino entonces En la línea de lo que estás diciendo ¿Te ha costado decir otra vez hoy a tocar? ¿Otra vez música hoy? Yo le digo a mis alumnos Eso se lo digo a los mayores A los pequeños no les digo esto Pero les digo que la música Y en especial el viento metal Es un poco como si fuera la cruz de Cristo Una vez te la pones No te la van a quitar Entonces Vas a tenerla que llevar todos los días Lo bueno de la música Es que tiene sus recompensas Lo pasas bien Conoces gente Y tienes ese momento De encontrarte a ti mismo Pero requiere de un elemento muy importante Que es la constancia Sin constancia no hay progreso Y yo creo que eso no es solo Exclusivo de la música Sino de cualquier cosa que uno se proponga hacer Es muy difícil vivir de la música Pero tú actualmente lo has conseguido Sí ¿Y es solo en docencia? No, me imagino que también aparte Yo Tengo que decir que Trabajo En cuatro sitios a la vez Mi semana Son los lunes Doy clases en vecindario Los martes en Mogán Los miércoles en Moya Los jueves por la mañana En el colegio alemán Y por la tarde En Arguineguín Y los viernes otra vez en vecindario Y además de eso Toco en la Gran Canaria Big Bang En la Gran Canaria Big Bang Orquesta En la Orquesta Sinfónica de Las Palmas Y también en... Tengo un quinteto Con el que mañana por cierto Tengo concierto ¿Y cuándo duermes? Decías Pues dormir Duermo poco Es que digo ¿Cómo fue así? Y encima en puntos Bueno, menos mal que en la misma isla Pero geográfico totalmente diferente ¿No? Realmente el hecho De poder trabajar en sitios distintos Para mí es agradable Porque no tengo que trabajar Con la misma gente En el mismo sitio todos los días Entonces eso me permite Conocer gente Y cambiar un poco de ambiente ¿No? Siempre las mismas cuatro paredes ¿Qué instrumentos tocas? Aparte del viento metal ¿El piano me decía? Piano Un poquito Lo que es la batería La guitarra Algunos acordes Y siempre uno se puede poner Con algunos instrumentos Y porque una vez tienes conocimientos De lo que es La música Iniciarte en algunos instrumentos Pues te resulta más fácil De hecho yo tengo alumnos Que una vez empezaron Con la trompeta Ahora cogen el trombón No sé qué Y la verdad que Como músico Llega un momento En que te gustan Todos los instrumentos Pero tocar Tocar Tocos los que te he mencionado Vale Cuando saliste del conservatorio Ahora me decías Los proyectos que tienes actualmente Pero ¿Qué proyectos has tenido Durante tu vida? ¿Por dónde has pasado? ¿Has estado en agrupaciones? Pues Aquí en Gran Canaria Desde que estoy por aquí Los sitios donde he tocado Pues Donde toco asiduamente Son esos cuatro Que te he mencionado Además pues He tocado en Casi la totalidad De todas las bandas De la isla En forma de colaboración La banda municipal De Las Palmas La orquesta filarmónica De Gran Canaria He hecho giras Internacionales He ido a México He estado por Europa He grabado discos Con orquestas De jóvenes Internacionales He tocado ópera Con orquestas italianas Completo Sí Completo Y de todos esos Proyectos en los que has estado ¿Con qué momento te quedas? Uno que digas Buah, este fue O estar con un cantante Cuando eras estudiante ¿Sí? ¿Al comienzo? Digamos más o menos En la época En la que Estaba En Entre Mi último curso De grado profesional Y mi primer año De licenciatura Porque Tenía dedicación Exclusiva A estudiar Mi instrumento Y para mí En aquel momento Fue muy agradable Porque era Pensar solo En tocar mejor Y las responsabilidades Y obligaciones Que tenía No eran ni la mitad De las que tengo ahora Eso es como Cuando decimos Que la época universitaria Es la mejor Es más o menos lo mismo Exacto Porque al final Es como despreocupado Total de la vida Simplemente estudias Y poco más Exacto Dentro de la música ¿Qué disfrutas más? Porque ya has pasado Por bandas Ahora estás también Con docencia ¿Te gusta más Dar clases A la gente? ¿O realmente Disfrutas más Estar encima De un escenario? Por ejemplo Es muy diferente Una cosa de las dos De la otra No podría compararlo Porque Es cierto Que a veces Tienes un alumno Con el que Tienes que trabajar mucho Que no consigue Los resultados Que tú esperas También te encuentras Con alumnos Que te van obligado A clase Porque Hay de todo Pero luego Están esos alumnos Que Parece que Todo les sale Súper bien Y es Súper Gratificante Darles clases Pero no solo Están esos alumnos Diría que Los que más Me gratifican Son Incluso Aquellas personas mayores Que después De haber estado Toda una vida Trabajando Deciden quitarse La espinita De De tocar Ese instrumento Que a lo mejor Por ciertas circunstancias Cuando fueron jóvenes No pudieron Tenían que trabajar O sus padres No podían permitírselo Y tengo alumnos De 60 y pico años Que están Vamos Con la trompeta O con lo que sea Disfrutando de una manera Y ver El regocijo ese Que tienen Y la alegría De aprender Aunque no tengan Un gran nivel Eso Te llena Pero una barbaridad Y sales de la clase Como si hubiera Yo que sé Como si te hubieran Dado un premio Me hace gracia Porque Todos están coincidiendo En lo mismo Son los más especiales Por así decirlo Porque muchos A lo mejor Van Enfocados A aprender Ciertas cosas Muchos me están Nombrando Lo del tema De los asaderos A lo mejor Aprenderse Tres canciones Para los asaderos Y ya está Y las romerías Exacto Cosas así Pero que al final Son personas Que durante su vida No lo han hecho Y se animan De mayores A lo mejor No se animan A subirse A un escenario Pero sí A aprender Y que eso Les ayuda mucho A nivel cognitivo Y a nivel también Del cuerpo Yo mi padre Yo en mi familia No tenía ningún antecedente De alguien Que tocara ningún instrumento Salvo el primo Este de mi padre Y mi padre Siempre ha tenido La cosa De aprender A tocar la guitarra Y hace Creo que en 2016 Le regalé Una guitarra eléctrica Por aquello De decir Mira Que el hombre Tenga la ilusión Pues fue regalársela Y empezar a estudiar Todos los días Dos o tres horas Y ahora toca Un montón la guitarra Que es eso Que no te esperas De estas personas Y lo que veo Mi padre Es que por ejemplo Lo que tú has mencionado Que a nivel cognitivo Lo mantiene despierto Y eso para las personas Que llevan Teniendo una edad Es súper importante Mantenerse activo Y hacer trabajar El cerebro Me hablabas Yo supongo que O sea Me hablabas de que Esto viene de De un familiar Y que empezaste Muy A muy temprana edad A estudiar ¿Siempre tuviste El apoyo De tu familia Y de tu entorno? ¿O en algún momento Dudaron de que esto Podría ser una salida Realmente Porque el mundo de la música Siempre se habla Que es muy difícil ¿Dudaron de ti En ese sentido? Tengo que decir Que el que primero Dudaba de mí Era yo mismo Porque A mí me tiraba Mucho el fútbol Cuando era pequeño Y más de una vez Me llevaban obligado El conservatorio Entonces Cuando yo tengo alumnos Que van obligados A clase Los entiendo perfectamente Y en ese sentido Soy empático Intento encaminarlos Un poquito No ser demasiado Riguroso Porque me pongo En su pellejo Y en ese sentido Pues mi madre Era la que era Inflexible totalmente Y mi padre Pues decía Oh A lo mejor Se le podría apuntar A fútbol Luego Con el tiempo Los dos Vieron claro Que la música Podía ser Una apuesta Y además Yo dejé claro Que era Lo único Que me llamaba La atención Para estudiar Así que Dijeron Vamos a apoyarlo Y de hecho Gracias a su apoyo Y el de Mis tíos Pudieron costearme El poder estudiar Fuera ¿Crees que está bien Valorado El mundo De la música? Sobre todo Ya no solo Lo más visible Son los cantantes Normalmente Pero el de los músicos En concreto Generalmente no Generalmente no Porque Lo que pasa Con las artes En general Es que Cualquier persona Puede hacerlo No importa Si has estudiado O no has estudiado Cualquiera Puede coger Un bolígrafo Un lápiz O una cera Y hacer un dibujo Y lo que define Si es mejor O más bonito O más llamativo Es el talento Que tenga De la misma manera En la música Hay gente Que no ha pisado Una escuela En su vida Ha cogido una guitarra O ha cogido Cualquier instrumento Se ha puesto a probar Y no es que sea Así de fácil Pero ha habido Gente que lo ha conseguido Entonces El hecho de que Por ejemplo Una persona Pueda adquirir El nivel asadero Con poco esfuerzo Asadero Y puedan ir A tocar música Hace que los que A lo mejor Hemos dedicado Seis horas diarias Para estudiar A lo largo De nuestra vida Pues no Nos veamos Tan reconocidos En ese sentido Y parezca que Pues que somos Lo mismo Que nos vamos A un asadero Pues nos vamos A un escenario Y tocamos Entonces en ese sentido En general Las artes No están muy bien Contempladas Porque realmente A ti te piden Títulos De las formaciones Que tienen Me imagino Que a lo mejor Para entrar En las escuelas artísticas Si vas a ser docente Me imagino que sí Pero Para estar en una banda O en algún lugar así ¿Te piden realmente La formación? Yo supongo Que más bien Te ven la trayectoria ¿No? O como tocas en directo Depende de la agrupación Porque por ejemplo En las escuelas artísticas En general Una licenciatura No es obligada No es obligada Afortunadamente Tengo que decir Que es un requisito Que cada vez Se pide más Y eso Pues Es una Digamos Una pequeña garantía O una gran garantía De que Las personas Que asisten A esa escuela Pues van a tener Una enseñanza Pues digamos Un poco más cualificada Que no significa Que el hecho De que haya personas Que no tengan Esa titulación No estén cualificadas Para impartir clases Pero es cierto Que A lo largo De lo que es La educación En un conservatorio En los estudios superiores Pues esa especialización Te da herramientas Pedagógicas Que son importantes De cara a poder Impartir clases ¿Tú naciste aquí En Gran Canaria? Sí Vale Te ha limitado Me has dicho Que has participado Prácticamente con todas Las agrupaciones De la isla Pero te ha limitado El vivir en Gran Canaria Para desarrollarte artísticamente Yo creo que Que no De cara a poder participar En las agrupaciones De aquí De la isla Pero si es cierto Que cuando tú Tienes un grupo Y quieres Ir un poco más allá De lo que es Actuar en tu En tu isla Pues lo tienes Muy complicado Sobre todo dependiendo Del tamaño del grupo Sin ir más lejos Yo hace ya Bastantes años Tocaba en un grupo De música fusión Hacíamos Riggy Folk Rock De todo un poco Y éramos 10 personas El grupo aquí Tenía un exiento Relativamente bueno Y participamos En los festivales De música Más importantes De Canarias Pero Cada vez que surgiría La oportunidad De irnos fuera Y una productora Quería contratarnos Saltaba el problema De los billetes El hotel Mientras que cuando Tú ya vives En la península Pues es tan simple Como nos metemos Todos en una furgona Vamos a hacernos El trayecto Y ya está Entonces en ese sentido Para los músicos Canarios en general Dar a conocer Su trabajo Fuera de las islas Es complicado No es imposible Pero sí es complicado Pero lo has llegado A conseguir Sí Vale ¿Suerte o trabajo? Yo no creo Mucho en la suerte Trabajo Puro y duro Actualmente ¿Cómo se llama Tu agrupación? ¿Cuál? Dijiste que estabas En una agrupación O sea Me hablaste De que estabas La Gran Canaria Big Bang Ajá Que también estabas En La Gran Canaria Wing Orquesta El Orquesta Sinfónica De Las Palmas También participo Y que tenías Una agrupación Y también Tengo un quinteto Es el Gran Canaria Brass Quintet Vale ¿Y qué hacen En ese quinteto? Pues Música Tal como la podríamos Hacer en cualquier banda El quinteto Son dos trompetas Una trompa Una tuba Y con el trombón Y suelen hacer Gira también Por las islas O No Con este grupo Prácticamente Todo lo que hacemos Es en la isla Y Aunque Los primeros años Sí que hacíamos Conciertos En Salas de museos Y estas cosas Con el tiempo Hemos dirigido Nuestra actividad Más hacia Lo que son Los conciertos Didácticos En colegios En Por ejemplo Ahora mismo Somos El quinteto Que es acogido Por el Festival Internacional De trompetas De Más Palomas Actuamos Bajo El nombre De Canarias Connection Y Mañana mismo Tenemos Uno de estos Conciertos Didácticos En Vecindario Bueno Tenemos que decir Que esto es grabado Por si acaso Alguien Te apetezca Ahí que esto es grabado Pero que Entonces Digamos que En ese quinteto Es donde más Porque al final Pienso que Cuando estás en Grandes O a lo mejor Me equivoco En grandes Orquestas Quizás tienes Menos libertad Por así decirlo Y a lo mejor En el quinteto Si consigues esa libertad A nivel musical Siempre estás sujeto A programar En base al público O a la ocasión Si yo quisiera Ser libre De tocar Lo que yo quisiera Pues quizás Tendría que irme Todavía a algo Más reducido Como sería Tocar Acompañado de piano Y tocar Pues obras Para turmón y piano Donde Podría desempeñar Un poquito más El tipo de música Que además me gusta Vale, vale ¿Qué piensas? Porque antes me decías Del tema este De la gente Que no tiene formación ¿Qué piensas De que ahora Se esté llevando Tanto Los artistas Como independientes Que Sobre todo Ganar celebraciones Y no tienen Ningún tipo De formación? Creo que Todo el mundo Tiene derecho A ganarse la vida Y lo que considero Es que La diferencia Debería estar Básicamente A la hora De pedir un caché Entonces Si Si la persona Que quiere contratar A un músico Lo quiere Pues Para amenizar Un cóctel Y el cóctel Es con cuatro amigos Y le da igual El nivel De calidad De la música Pues entiendo Que Preferirá Ahorrarse el dinero Y pagar poco Entonces Ese será La persona Que vaya Es como con todo Si tú quieres Un coche Que corra mucho Que sea bonito Y todo el mundo Lo mire Pues te vas a tener Que gastar más dinero Y si quieres Algo económico Y que te lleve Y te traiga Pues te vas a gastar menos Entonces yo creo que No estoy en contra Creo que Los músicos profesionales Debemos hacer valer La música A través de nuestro trabajo Si lo hacemos bien Y demostramos la calidad Que podemos dar No tenemos por qué Tener miedo Al final El que elige Es el que decide Hay mucha competencia En el mundo de la música Si Y cuanto más chicos Es el sitio Donde vives Es más Me imagino Claro Se darán codazos Para Si Me decías Es el tema del caché Y una de las cosas Que más se habla Pero en cualquier Ámbito artístico Es eso Que Hay personas Que cobran mucho menos Y acaban accediendo A hacer actuaciones Y al final Eso perjudica Al colectivo En general Porque no se valora Lo suficiente El trabajo Se supone Claro Pero Ahí está la cosa Si cobras mucho menos Pues Entiendo que será Porque tú sabes Que tu trabajo No vale tanto Como el de otras personas Entonces Al final Es una cuestión De calidad Si alguien Quiere contratar calidad Pues sabrá Quien tiene que contratar Si lo que quiere Es alguien Que le salve La papeleta Pues También sabrá Quien contratar ¿Cómo te vienes Por el mundo De la docencia? Pues Precisamente Porque Dedicarse solo A tocar Es muy difícil Es muy difícil Y digamos Que también Mientras estaba Estudiando Pues Estuve dando Clases Paralelamente Para Ayudarme A pagar Los estudios Entonces Fue ya Algo Natural Cuando tú Terminas Te vuelves aquí Y empiezas A buscar trabajo Pues Sabes que no solo Tienes que trabajar De tocar Sino que tienes que Abrirte a otras cosas De hecho En mi caso Yo estuve haciendo Figuración musical En programas de televisión Donde no tocaba Ni una nota Sino simplemente Hacía que tocaba Oye ¿Cómo es ese tema? ¿Te sientes Como un impostor Al final? O sea ¿Cómo era? Sí En ciertos momentos Sí Porque claro De repente Te dicen Oye Tú tienes que coger El violín Y tú dices Pero yo es que El violín No tengo ni idea Dices No, no Tienes que coger El violín Y te ves tú Así en la tele Con un violín O con un saxofón Haciendo Que estás tocando Pues Claro que te sientes Como un impostor Pero en ese momento Es lo que Tienes que hacer ¿No? Igual que Pues Llega a trabajar En productoras De cine Conduciendo camiones Pues Llega el momento En que Ves la docencia Y dices Oye Esto está vinculado A mi profesión Y además Es que te das cuenta De que El dar clase Te ayuda a ti mismo Como músico A mejorar Porque Cuando ves Los problemas No los problemas Las dificultades técnicas En otras personas Pues dices Oye pues esto Es algo que Yo siento Que me puede estar pasando a mi Y lo pruebas Y dices Oye pues Parece que verlo desde fuera Te ayuda Entonces La docencia Creo que Al final Viene a estar Muy ligada A la interpretación ¿Tienes clases En Mogán Dos veces a la semana? En Mogán En Mogán Pueblo Tengo los martes Y en Arguineguín Los jueves ¿Cuántos alumnos Tienes en las escuelas Artísticas? Pues Tengo alrededor De 10 Me parece Instrumentales Sin contar después Lo del conjunto Instrumental Que ya Englobaría Todo lo que Todavía tienes Hueco Sí Algún huequillo Siempre hay Mira pues Lo habré hecho Y mira esa cámara Y pide a la gente Del municipio Que se anime A apuntarse A las escuelas Pues Si después De esta Entrevista En la que he estado Hablando con Eduardo Y le he estado Comentando Lo que ha sido Mi vida Como instrumentista De viento metal Te invito A que Te pases Por la escuela Pruebes El instrumento Que más te llama La atención Trompeta Trombón Tuba Bombardino Y trompa Y serás bien recibido Tenemos hueco Y estamos deseando Que la escuela Crezca Y que tengamos Cada vez Más alumnos Que nutran Ese conjunto Instrumental Que tenemos Que participa En el que seguramente Habrán visto El musical De final de curso Este año hicimos El Rey León El año anterior Hicimos Coco Y lo que haremos Este año Será una sorpresa Próximamente Próximamente Eso te iba a preguntar Es muy difícil Coordinar A tantos Alumnos Y de tan Diferentes áreas Sí Creo que El 15% De las canas Que tengo Se debe de ser Al final O sea Los coordinas Para el musical ¿No? Sí Mi labor es La dirección musical Entonces Yo hago Los arreglos musicales Y en base A lo que toca Cada instrumento Es decir A lo que toca Cada alumno Yo A lo largo del año Voy ensayando con ellos Y ya conozco Lo que es capaz De tocar cada uno Entonces Intento arreglar Los papeles De manera que Ellos puedan tocar Esos papeles Pero que a la vez La música Que la gente espera Escuchar Suene como debería Entonces Ese es el primer paso Que tiene Algo de dificultad El siguiente paso Sería empezar a ensayar Unificarlo Luego Si es necesario Ser capaces De cuadrarlo Con la escena Que eso ya Entraría en las manos Del director De escena Que es Abraham Que es Abraham Exacto ¿Qué es lo más difícil? Me imagino que ya Ensamblar al final Porque los alumnos Ensayarán por áreas Y luego Llegará el momento De ensayo general En el que estén todos juntos Y es donde Se ensambla o no No Nosotros Desde el primer día Ensayamos juntos Ah vale Vamos incorporando piezas Al repertorio Y básicamente Porque yo Lo que intento Es que mis clases Individuales No estén orientadas Al trabajo De lo que es El conjunto instrumental Porque considero Que ese tiempo Es para que el alumno Mejore su técnica Y trabaje Aquellas piezas O aquellos temas musicales Que le incentivaron A querer descubrir Ese instrumento Yo no quiero ocupar El tiempo Del conjunto Es decir Del tiempo Individual En preparar Un repertorio Que a lo mejor A ese alumno No le llama tanto la atención Porque creo que de esa manera Lo que puedo lograr Es desmotivarlo un poco Entonces Considero que es mejor Una vez está En el conjunto instrumental Empezar a A trabajar de cero Aprendiendo a tocar A la vez que escucha A los compañeros La lectura a primera vista El intentar afinar Desde el principio Sin conocer bien la pieza Ni la partitura que conoce Eso es un aprendizaje Que les enriquece muchísimo más Que aprenderse Casi de memoria Una partitura Es la tocar allí Con el resto Porque es Es como que no No llega a existir Ese momento De cohesión Entre los instrumentos Al final eso es cierto Porque si pasas Constantemente Las clases Que tienes Semanalmente Preparando Los eventos Al final No haces El repertorio Que te podría gustar Cotidiano De música Que escuches tú Y estás siempre Enfocado a Un objetivo Y no disfrutas Del aprendizaje Es que Digamos que Lo que son Las agrupaciones De la escuela Los combos Cualquier Grupo Que forma la escuela Están un poco Más orientados A participar En los eventos En los que Participa la escuela A lo largo De todo el curso Entonces Ese repertorio Esa música Puede estar Orientada Al tipo de evento Que vamos a hacer Y a lo mejor Participar En la agrupación Está bien Para el alumno Porque dice Oye Toco esta música Toco con gente Pero no está tocando Lo que más le gusta A lo mejor Mi alumno Quiere tocar rock Entonces yo no tengo Por qué ponerle A tocar paso doble Todo el año Porque eso Lo va a desmotivar ¿Cuánto llevas En las escuelas artísticas? Pues Entré en 2015 Creo que son Ya 8 años ¿Tienes algún alumno Que estuviera en el principio? ¿Repetidor? Bueno Yo no considero Que hayan repetidores Sino gente Sino gente que O sea que año tras año No que Exacto Sí, sí Pues Tengo Tengo alumnos Que ya llevan Más de Varios alumnos Que llevan conmigo Ya más de 6 años Wow Y bueno El único alumno Que estuvo conmigo Desde el principio Que quedaba Cuando empecé Dejó la escuela El curso pasado Porque se fue a estudiar Una carrera universitaria Y ya se fue a vivir A Las Palmas A un piso estudiante Vale Y los alumnos Que llevan 6 años ¿Cómo los ves actualmente? Es decir Y además que Los veo casi como Si fueran sobrinos míos Hay un nivel de familiaridad Bastante bueno Y eso yo creo que también Repercute en que Ellos avancen más Porque La timidez que hay al principio Se pierde totalmente Y entonces Es lo bueno De que una persona Este tanto tiempo Porque digamos Que el primer año Año y pico Dos años Siempre hay una barrera De pensar Que la persona Que está frente a ti Te está enseñando Te está juzgando Y no es Ese el caso Estamos para Ayudar A conseguir Lo que tú quieres conseguir Entonces El hecho De que esta gente Este tanto tiempo Es súper importante Además De cara a lo que Te acabo de decir De juzgar Los profesores De las escuelas artísticas Sabemos que Nuestro principal objetivo Dentro de las escuelas Es social No estamos En un conservatorio Esto lo digo De cara A las personas Que vayan a venir No vamos A juzgar a nadie El nivel No hay un nivel Y tienes que tener Ese nivel Y te vas a sentir Frustrado Si no alcanzas Cada persona Tiene su nivel Y aquí estamos Pues Para que La gente Se integre En un ámbito social Sano Fuera de De otros Ambientes Que a lo mejor Pueden ser Un poquito Más perjudiciales Pues aquí Estamos Aprendiendo Cultura Haciendo música Conociendo gente Que tiene los mismos Intereses Y muchas veces Pues he tenido Algunos que han venido A desahogarse A clase Nos hemos pasado La clase hablando Y hoy Al final Les han servido Hasta de terapia Porque A mi me ayudó Mucho De los primeros años Que estuve aquí Vino una señora A dar una Una ponencia Maravillas Díaz Se llamaba Y esta mujer Puso de manifiesto Que nosotros La mentalidad Que teníamos que tener En una escuela De música Era de que Era que estamos Haciendo una Labor social Y tengo que reconocer Que a lo mejor Yo en mis inicios Como profesor Antes de incluso De estar aquí Que daba clases En otras escuelas Posiblemente Yo tuviera Una idea Algo equivocada De cuál era Mi función Incluso Y mi nivel De exigencia Fuera demasiado alto Recién salido De estar ahí Tocando y tal Pues te piensas Que todo el mundo Tiene que ser Un concertista Y el tiempo Y también El escuchar a esta mujer Me ayudó a ver Que mi función Es mucho más importante Que la de crear músicos Es la de ayudar A formar personas Qué bonito eso Y al final Es lo que decimos Evidentemente No es un entorno Profesional Por así decirlo Como puede ser Un conservatorio Evidentemente Vas a aprender Pero al final Es un contexto social Donde estás conociendo A gente Estás al final Es una familia O sea Y más si lleva Seis años Al final Se crea como una familia Lo he hablado Con los otros profesores También Y existe Ese tú a tú En ese sentido Con los alumnos Objetivos de vida Que tengas A nivel profesional De aquí a unos años ¿Cómo te verías? Pues Ahora mismo Estoy haciendo Un máster De investigación musical Y Lo único en lo que Pienso es en acabar ¿Cuánto te queda? Pues en julio Creo que lo acabo Vale Y te queda el TFM Exacto En marzo Empezaré con el TFM Uff ¿Chungo o qué? Yo creo que Como decía Manolo Vieira Todos ponerse Pues yo soy de esa filosofía No hay nada imposible Todos ponerse Esto es Fíjate tú El ejemplo que te voy a poner Lo que hizo Rosalía Cuando sacó el mal querer Ella estudió Rosalía Ella estudió la carrera Y su trabajo final Ah pero esto No sé si era un máster O una carrera Fue el mal querer Precisamente Entonces tú Por ejemplo Vas a hacer el máster ¿Sobre qué es? ¿Es un proyecto musical? ¿O es investigación por figura? Es el equivalente A un doctorado Vale Entonces Todavía Tengo que ver Hacia qué enfoco La investigación Vale Estoy ahora Con las asignaturas Que te van orientando Un poco Tengo alguna idea Ahí más o menos De lo que podría hacer Pero todavía es muy bajo ¿Te ves dando clases En el conservatorio? Ya he dado clases En el conservatorio Y bueno Nunca se sabe Estoy en lista Y puede surgir Que dé clases Yo no significa Que vaya a dejar De dar clases En las escuelas Porque es compatible De hecho Cuando estuve dando clases En el conservatorio superior Estaba dando clases Aquí también Pues muchísimas gracias Por haber venido Aquí a la entrevista Esperemos Que la gente Desanime Y que se apunte Siempre recordar Que la primera clase Es gratuita Que pueden probar En este caso ¿Cuántas áreas tenías? ¿Cuatro? ¿Cinco? Que pueden probar En las cinco ¿No? Sí, sí Trompeta Trombón Trompa Bombardina Y tuba Que pueden probar Por si alguna No se ve más limitadito Pero a lo mejor La otra a lo mejor Funciona bien Exacto Sí, pueden empezar Por el más grande Si se asustan Ya pueden ir a Por el más pequeñito Muchísimas gracias Obed Ha sido un placer Igual Y a ustedes Muchísimas gracias Por haber seguido Nuevamente La entrega de la entrevista Aquí en Radio Televisión Mogán Y nosotros nos vemos Próximamente Con más programación La entrega de la entrevista La entrega de la entrevista La entrega de la entrevista La entrega de la entrevista